No hay nada que ver, o sea, quedan dos más como tú Son dos personas Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo, día número 14 Probando todos los deportes en 30 días Estamos a la mitad del reto, Iván, ¿qué le iba a decir? Buenos días, por cierto, Iván ¿Crees, sinceramente, que hoy vamos a conseguir o vamos a encontrar a alguien para que se haga este pedazo de salto con este patinete de aquí? A mí me gustaría mucho intentarlo, sinceramente A mí también, pero no sé si los voy a tener bien puestos para hacer esto Mira el pedazo de salto Pero es que además de este, antes de hacer este, vienen un par más de saltos que son increíbles Por cierto, amigos, hoy el casquito es importante, además en la poma es obligatorio Con la bici, sinceramente, creo que es bastante más fácil que con el patinete Al fin y al cabo, el patinete, la rueda, no es un patinete normal Las ruedas son más grandes de lo habitual, pero no deja de ser un patinete Con la bici vas muchísimo más rápido Y más con la bici de estas de MTB Por favor, que venga alguien, ya quiero grabar Pero de momento, con parar la rampa, con parar el salto, conmigo, es brutal Un poco, creo que vienen por ahí ya Graba, 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 graba Dios, íbamos a hacer eso, pero con el patinete La lástima de hoy es que el airbag, si lo veis por allí, no está en funcionamiento, está roto Marcel, por favor, ponte las pilas y ven a arreglar ese airbag Que quiero hacer un vídeo ahí Y también ponte las pilas para hacernos una segunda clase de MTB, por favor, Marcel El problema de hacer ese salto, yo creo que es este, tirarte y hacer este, es que mira justo lo que van a hacer ellos Es que es brutal, bro Casi se mata, chaval Espero que eso no nos pasa a nosotros en el día de hoy A mí me daban miedo el primero que los otros Es que eso es lo que te quería explicar, tío, que me daban miedo el primero Mira, mira, mira de aquí Es que es brutal, es brutal Tenemos que hacer este transfer, ese y luego el de madera Es que no sé yo si vamos a poder, eh A lo mejor tenemos que hacer un segundo vídeo para esto Vamos a empezar por estos saltos de aquí, que con la MTB que hicimos Realmente lo hicimos a la primera, el primer día, practicando ese deporte Pero tardamos mucho, nos lo pensamos mucho O sea, fue un proceso bastante largo porque empezamos por el pequeño hasta hacerlo al grande Así que yo creo que con el scooter tenemos que pasar directamente al salto más tocho de aquí, ¿no? Al más grande Joder, yo quería empezar así poquito a poco No, no, yo voy al grano, al más grande, enfoca, enfoca eso, es tocho De hecho, mirad, chavales ¿Cómo es el salto? Es brutal, eh Y pensar que eso lo hicimos con la bici, sin nunca habernos subido en una bici de MTB de estas, eh Bueno, nada, let's go, a ver qué se viene ¿Empiezas tú? Empiezo yo, empiezo yo Lo bueno que te digo es que empiezas tú primero, eh Vamos ¡Bárbaro, eh! Por primera vez Me pregunté, ¿cómo, ni por qué, ni cuándo, bro? Pero he hecho un barbar, eh, allí en la última meseta, tío Sí, ya lo he visto, ya It's cool Anda, que con la MTB vamos a hacer eso, igual Ya nos costó empalmarla de una, imagínate Que me ha gustado mucho la sensación Hay que decir que esto ya lo hice en su momento una vez Pero ni de broma me las empalmea así, lo hice muchísimo peor El hecho de que la haya probado con bici Yo creo que me da como muchísima más seguridad a la hora de hacerlo ahora con el scooter Está brutal, sobre todo la última esta Yo creo que aquí incluso sería capaz de hacer backflip, eh Yo creo que el backflip lo vamos a dejar como para reto final, ¿no? Vamos a buscar alguna, un poquito más grande o algo Bueno, ahora te toca a ti Que yo espero que siendo tú hagas un truco justo allí, en el primer salto Si haces un barspin, un tailwhip o algo ahí, brutal Pero me da miedo el drop, eh Es que es chungo, bro Da miedo Da miedecito, pero una vez que lo haces Sí, ¿no? Obviamente yo para hacer esta ronda le he dado varias veces Claro Hemos tenido que repetir muchas tomas Para lo poco que habéis visto, o sea, imaginaros Pero es eso, la primera vez da muchísimo miedo La segunda también, pero ya la tercera vamos un poquito más sueltecito, tío Está muy guapo, bro Es como que si fuese en scooter y cemento normal, lo vería diferente Claro, cambia mucho Es un deporte totalmente distinto Al ir con el dirt y ser arena, es como que me da miedo, ¿sabes? Son muchos factores, además que el salto ya es importante Me da miedito Voy a ir súper rápido para probar de no quedarme corto Y después le vamos dando poquito a poco A ver qué tal Vale, ya, no te lo piensas, va muy rápido ¡Dios, sobradísimo! ¡Uy, pa' que se mata! Estaba nada de matarse, chavales No sé en cuál, pero casi estaba a punto de matarme, tío ¿Verdad? Sí, sí, casi te matas He pensado que te matabas, sé que no lo he contado Me he ido de lado, bro Es peligroso, eh, hay que tener cuidado Me he ido de lado y lo he corregido, tío Que no me ha dejado ni pensármelo Dale, dale, dale Y me dice el arriba Dale, dale, dale El salto, no al transfer de la meseta, que es enorme, tío Piense que ni siquiera he cogido el patín Acabo de subirme ahora la primera vez del día Lo hiciste con MTB Si lo hiciste con una mountain bike enorme, lo puedes hacer con un patín Uf, ya me he despertado, es que estaba durmiendo todavía, tío Primer salto, a ver cómo sale ¡Oh, he hecho backpin! ¡HOLA! Pensaba que morías, eh ¿Qué se supone que ibas a hacer? Ya ha tirado un finger wheel por ahí ¿Te ha dicho el superman? Esto es superman tal cual, eh Tienes mucho cuidado, igual, eh Sí, tío Es que es complicado el finger wheel, pero en el dirt Yo creo que tienes que ir un poquito más lento y todo Aparte es que ese patín pesa el triple No, le quería dar y he hecho así Claro, cuesta, cuesta más Aquí ya estaba cansado, he hecho Por abajo andando Iván practicando para hacer el finger wheel Si le haces flat, casi Te has dado un montón, eh Sí, más que con el otro Sí, sí, casi igual, incluso más, eh Vamos, Iván, tú puedes ¡Dios! Estoy flipando Muero por segunda vez en el día Estás loco, eh ¿Has visto cómo le he hecho, tío? Qué guava la sensación, eh Vuelas muchísimo, eh Sí, 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 sí Bueno, tengo ganas de hacerlo, tío A la tercera va la vencida, eh Graba una cosa, vamos a ver el tamaño de la rampa He dicho que la rampa más o menos eran como dos yos O sea, que si me ponía tumbado llegaba como a la mitad de la rampa Vamos a comprobar ¿Qué? Es enorme, eh ¡Guau, guau, guau! ¡Cabrón, me has cagado! Es enorme, o sea, tú a simple vista Lo ves y dices Esto es una persona como mucho Pero es que realmente son dos Sí, sí, son dos personas Es brutal Joder, tío, ¿por qué miro de lado, eh? Si voy recto, lo hago Pero espérate, es que esto parece como el reto final Pero es que loco, mira las que tocan, eh, ¿vale? Ya, qué locura, eh, tío Entonces, me gusta más que sean rectas Esto como que va dando como de lado Y me pone nervioso, tío Bueno, va, no voy a hablar más Lo voy a hacer ¡Dios! ¡Increíble, bro! Casi matándome en la otra derecho precioso este, eh ¡Vamos! Toma ya Uno de los retos superados, eh Qué guay, tío Joder, mola mucho, eh Muy guay la sensación, tío Ahora estamos como en la sección intermedia de Bill Yo creo que el reto de aquí va a ser muy claro, ¿no, Iván? Encontrar como algún spot para intentar hacer backflip ¿Lo conseguiré? ¿Sí o no? Yo creo que en alguna de las rampas puedes hacer backflip seguro 100%, ¿no? A ver, mira todas las rampas que hay aquí Además, este cerquito luego como que rodea Sigue tirando hacia allí, ¿sabes? Oye, no solo son estas rampas de aquí Hay más rampas allí Que de hecho son más grandes Se van haciendo más grandes, eh Contra más avanzas, más grandes son Y yo creo que tenemos la elegida ya Yo creo que lo voy a hacer aquí Sinceramente, ¿cómo lo ves? Lo ves bastante bien, la verdad Básicamente sería tirarme desde allí Desde la salida Hacerme como la primera meseta La segunda, que es esta Que ya es un salto Y luego ya, justamente Cuando haga la segunda Meterla aquí a la tercera al backflip Porque aquí lo que me preocupa Es que si justamente acabo de hacer aquí el salto Tengo que absorber esa meseta pequeñita Como la pelita que hay Y luego dar al backflip ahí Que encima la rampa es un poco más grande Yo creo que incluso así Lo conseguiría hacer, eh Pero es que tampoco me quiero matar el día de hoy Yo no sé cómo estamos sobreviviendo Aunque la mitad del reto quedan 15 días, tío Estamos aquí sobreviviendo Vamos a probar una Primero a ver las sensaciones de la rampa Vale, vale, puedo, puedo Yo creo que lo puedo hacer de sobras, eh Sinceramente, estoy feliz, tío Backflip en arena, eh, ya Next level, Iván Lo he visto bien Tú sinceramente como lo has visto Yo lo he visto perfecto, la verdad Sí, no, yo creo que sí que puede caber aquí un backflip Pero me daría por donde está yendo él, ¿sabes? Esas rampas de ahí Que ya son más grandes Y en algunas hay hueco Que de hecho estas de aquí ya tienen hueco, eh Fíjate Mira, mira que salto ¿Tú crees que eres capaz de hacer eso o no? Yo sí Y tengo muchísimas ganas de dar una Están muy guapos Pero primero vamos a hacer el backflip Lo primero es lo primero ¿Verdad ya? Te doy ya de una sin pensarlo, bro Muy bien Tengo que no te has dado cuenta, Iván, eh Casi muero, bro Sí, claro que lo he visto He caído con la rueda de adelante O sea, literalmente he caído así en la rampa, eh No estaba nada de irme de boca, tío De faceplant He pasado mucho miedo Además me da con el mañar en el pecho Es peligroso No podemos ir tan confiados Porque voy a ver algún sustico que otro, bro, eh ¿Te doy otra o qué? Dale otra Es que es muy lento Cuesta mucho absorber Es muy diferente, tío Falta velocidad Es lo único Me tengo que ir echando arena en las manillas, tío Porque resbala mucho Y no quiero pegar el tirón de backflip, ¿sabes? Y quedarme sin nada en las manos Vamos a darle otra Estoy cagado, bro Estoy temblando No sé ni cómo me ha salido esa ronda, bro, eh Let's go Cómo cansa esto, eh Sin duda cansa muchísimo más que un scooter normal, bro Sí, ¿verdad? Últimamente estamos haciendo deportes que cansan mucho, tío Mira, al no ser el nuestro es normal que nos cansemos ¿Has visto controladito lo que es el backflip? No lo has visto, ¿no? He ido por el retropatín Pues increíble, bro Me he hecho backflip ya en arena En el scooter En el deep Ya ves Caracol Te toca, Iván Qué cabrón Esto ya es el siguiente nivel, eh Esto es otro nivel Estamos en las bigs, en las grandes En las rampas más grandes de la Puma En lo más top Lo mejor de todo Si el Iván o alguna persona o incluso yo Nos conseguimos hacer estos saltos Ya es next level, eh Esto sí que es next level Next level Por aquí tenemos a Iván, pensatío Esto es el reto final ya, eh, Iván Son grandes, grandes, eh, tío Son muy grandes Son grandes de... Yo te conozco de verdad Y sé cómo estás nervioso Y cómo estás asustado Y a ti pocas cosas te asustan, la verdad Sí, me da miedo la primera rampa, tío Las otras me las hago al 100% A mí al revés Me da miedo las otras La primera no Yo la primera me da miedo La otra es como que me da igual O sea, no tengo miedo Es el primer salto de todo, ¿sabes? Es como que me da miedo, pero... A ver, es que mirad cómo es realmente la rampa, eh Dios Es que es enorme el salto, eh Sí se llega, sí Se llega, pero da miedo, eh Da mucho miedo, Iván, eh Son por lo menos 4 metros, bro A ver, si la otra realmente La que has hecho finger whip Eran 3 metros Porque eran dos personas O sea, yo mido 1,78 o así Y eran dos yos O sea, imagínate esta Esta prácticamente es el doble Es que no lo parece Pero si te pones tumbado Desde aquí arriba hacia abajo O sea, tú llegarías hasta aquí Haciendo así, mira No, no, pero es que Nada que ver, eh O sea, quedan dos más como tú Son dos personas O sea, tres metros No, no, son más de dos personas Más de dos personas, bro 100% Si son... Si son... Más dos Más de dos Te estás poniendo hasta nervioso, bro Si son dos... Dios, es que mirad que he saltado, bro O sea, que son como 4 metros... No, no, son 5 metros, bro Casi ¡Hala, el otro 5 metros! No, 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 en verdad, sí Porque piensa que vas desde aquí Mira, tus pies tienen que estar aquí Eso es Túmbate, túmbate No, no, de paso, mira Uno Dos Tres Cuatro metros Cuatro metros Son los cuatro metros O casi cuatro metros O sea, es una locura de salto Contando que... Ah, está en bajada, eh Y que pillas mucha velocidad Bueno, esta velocidad tienes que coger 100% Para hacer luego el otro salto, eh Que llevan ¿Estás mirando la cosilla? Ojo que se puede... Ojito, eh Ojito Hostia, es que... Me da hasta miedo mirarlo y todo No, no, es que da impresión La impresión Hostia Que son cuatro metros Pero mira, sin velocidad has llegado hasta la mitad Mira, tú piensa, Iván Tú esto en el suelo Si no hubiera rampa Lo haces de largo Tú eres capaz de saltar cuatro metros Sin ningún tipo de rampa Entonces, con rampa De sobras llegas Lo único que da miedo Ojo no dice nada Ojito No dice nada, eh Yo conozco esto de Iván Esto es... Esto es mentalidad de tiburón, chavales Mentalidad de tiburón Uff Mira, incluso con esa velocidad Yo creo que llegas Pero yo creo que mejor ir un poquito más rápido Va a hacer otra prueba Va a hacer otra Si se tiene que asegurar las cosas cien o doscientas veces Que las asegure Hay que asegurar Porque esto es jugarse la vida Dios De sobras Sobrado, ¿no? Es de sobras, es de sobras esto Le tiraba a la mitad de la rampa, eh Sí, sí, ha saltado mucho antes O sea, no has utilizado toda la rampa No he utilizado toda la rampa entera ¿Y dónde he llegado? Pues hasta aquí, ya está Prácticamente casi O sea, tú te pones a... Incluso te has pasado Me da mucho miedo, eh Iván, confío en ti Yo confío en ti, Iván Si no, no te lo diría Es que me da miedo el primero Después del otro es como... Me da igual, ¿sabes? Voy a ver los otros A ver cómo son de grande Es que es enorme, tío Es como... Es completamente enorme, tío ¿Y de esta a dónde vas después? Pues a la otra, a la derecha Pues puedes ir a la de la derecha A la derecha y terminar O a la otra Claro, a la derecha y ya está Por lo que no, ya bastante es ya, ¿sabes? Sí, 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 sí Es que se ve espectacular Imagínate eso con el patín Que súper poca cosa Guau, estoy... Yo no puedo ir a la... Es que diría que con la bici Esto es más fácil, ¿eh? Cien por cien Básicamente por la velocidad y la estabilidad Claro, vas muy estable con la bici El patinete vas como así Sin amortiguación Como te vayas al plano Te revientas A mí con la bici me resultó mucho más fácil Ojito, ¿eh? Ojito, chavales Me molaría testear una como... Soltarlo Pero no quiero soltar el patinete, ¿sabes? Me da cosillas Piensa que estas rampas No son como las del principio Estas están muchísimo mejor hechas O sea, es imposible que te pase lo de antes ¡Uy, pa' que se mata! Ya O sea, estas rampas literalmente Son como rampas de cemento Sí, sí, van lisas, lisas Chavales, se viene la locura de este vídeo Sin duda, ¿eh? La locura más locura de todo Desde aquí da mucho miedo No se ve, ¿eh? Lo que hay Claro, no ves nada Te intentan convencer, ¿no? Por ahí, por el final Sí, estoy escuchando cosillas Es que esto en scooter no se ve realmente Estoy llegando como aquí, ¿no? Sí, llegas de sobras A ver O sea, si es por llegar, no te preocupes Porque llegas de sobras Pero es que es lo que te digo A mí me da más miedo Las otras, las que vienen Que esta Porque sé que esta Con la velocidad que cojo desde arriba Voy a llegar 100% Ya, pero la otra Aunque no llegues No va a ser de bajada O sea, te quedas en la rampa Y hasta aquí como no Ya, pero ¿Tú has visto la altura que vas a coger allí? Que la rampa es así, literalmente No caes en el agujero, bro No sé yo qué decirte, Iván No sé yo qué decirte Además que si hago Uf, se ha picado Además que si hago esta Tengo posibilidad de frenar luego A la otra rampa O sea, no estoy obligado a hacer la otra rampa Mira, están regando Bueno, nos están pegando Esta línea la tiraron, eh Con el patinete ya O sea, ya la han hecho Hasta abajo Hasta abajo todas Iván, lo estás escuchando, ¿no? Sí, si fue el Daila Ni esto, bro Yo lo sé Ah, amigo Yo eso no lo sabía Yo estaba haciendo fotos aquí, bro Le daban como si nada Le daban como Pero a ver, son los mejores del mundo Y tú no eres el mejor del mundo, bro Bueno, podría estar entre ellos Pero... Darle una No es lo mismo en una competición Me confío en ti, penamente Si no, no te lo diría Darle una Incluso yo Si tú le das Quizá yo me lo pienso Darle una y ya está Cuando le das una ya... Quizá luego yo me animo y todo, eh Pero... A ver, a ver Así que vaya a volar la pega, ¿no? Había que decir que yo creo que con el scooter No vamos a volar así, ¿no? No Me da miedo como... Será más recto con el patinete Me da miedo como no llegar y picar O pasarme y caer de... En esta 100% no vas a picar En esta... En la primera no vas a picar O me voy al plano, ¿sabes? De ir tan rápido No, creo que tampoco voy a hacerlo No Yo creo que va... Piensa que las rampas están hechas como a medidas Para que caigas perfecto, ¿sabes? Pero claro, están hechas a medida Para que caigas perfecto con la bici No con el patinete Mira, por aquí tienes espectadores, Iván ¿Cómo estamos, chavales? ¿Todo bien? Hola 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 Hemos venido a verlo Es una locura, Iván, si haces esto, eh No sé, no sé Mira, mira, tienes espectadores ¿Quieres hacer toda esta línea entera? Con el dirt, el scooter ¿Eh? No, sin pensarlo No, pensando, pensando Pensando, es importante O sea, pensarlo sí, pero seguro Pero no demasiado Si piensas demasiado ya... Ahí va a ser la cabeza Es que el bucal La oreja, la oreja A ver, pues igualmente la primera Se le ha caído el móvil, pero... ¿José, está bien tu móvil o qué? Está bien No sé si le voy a dar, eh Tienes espectadores aquí, eh Ay, yo, bro Si le das tú, quizás le doy yo No sé si le voy a dar O sea, sé que lo puedo hacer Pero no tengo la motivación para darle, tío Sinceramente ¿En serio no puedes dejar así? A los que están viendo este vídeo, Iván Para el próximo vídeo, 30.000 likes y le doy Para, 30.000 No vamos a llegar nunca Es enorme, da una impresión brutal, eh No podemos hacer eso que nos van a echar la bronca, eh Es muy peligroso, tío No por mí, sino por el que venga atrás Si viene alguien atrás Que me he fijado igualmente Pero te prometo que me he subido ahí He ido a hacer como la rampita Y ya se ve grande la rampa Es que no se ve el salto Solo se ve la rampa que es enorme Algún día, Iván Algún día lo haremos Lo prometo, chavales Algún día vendremos aquí y lo haremos ¿Os enseñas tu sorpresita o qué, Iván? Vamos a darle, ¿no? Antes de que baje el sol Vamos, 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 vamos ¿Estás seguro o no? No lo sé Está ocho, bro, eh Si te habías planteado en darle al otro Que es mucho más grande Este te lo haces Pero es que este también es enorme No sé cuál es más grande El otro me da más miedo por la... No, no, es que yo creo que este es más grande Que el otro Lo único que el otro es más largo Pero mira el pedazo de salto que es, eh Ya está haciendo cola el Iván por allí ¡Dale, Iván! ¡Cuando quieras! Ojo que viene por allá, Iván A ver el primer salto ¡Perfecto! ¡Dioooool! Primer salto ¡Uf! ¡Qué miedo, tío! ¡Qué miedo! Lo estoy pasando fatal, eh Se ve enorme, tío Primer salto ¡Uf! ¡Wua! Chaval Me ha dado miedo ahí, sinceramente, Iván, eh ¿Eh? Que me ha dado miedo, tío, eh Sí, a mí, bro Estoy agobiado Fui peña, bro Y no te tengo que no puedo dar Tranquilo, tío Creo que lo mejor que podemos hacer ahora Es parar, sinceramente, bro Porque está llenísimo de gente Es que no se ve, pero están... Es que no es un día para darle a la misma, bro Hay muchas... Son dos caminos Que a lo mejor no te das cuenta Vienen de otro lado No me quiero chocar Y tengo que estar concentrado Eso es un día Venir por la mañana Que no haya nadie No se puede, bro Así La mejor decisión Es quitarse el casco Así que ya sabéis Si os gusta ese tipo de vídeos Apoyarlo, por favor Y vendremos De verdad Que haremos un vídeo A regalarnos 100% Hacer todos los saltos que hay aquí Pero hoy es imposible Porque no estamos contentados Y nos podemos hacer daño Me acaba de reventar el ojete, bro ¿Por qué lo he hecho? Si sabía que no lo podía hacer, bro 10.14 completado Con suerte, pero completado Que, por cierto Este vídeo está patrocinado por City Legends Los OJs de este canal lo sabéis Pero City Legends es una aplicación hecha por y para riders Una aplicación la que da igual que hagas BMX Hagas Dirt Hagas Snow Hagas Boxeo Hagas Parkour Hagas Skate Porque es una aplicación absolutamente para toda la disciplina Dentro de la aplicación puedes hacer batallas con vuestros colegas Además de que cada semana hacen torneos con dinerito de por medio totalmente gratis Simplemente tenéis que publicar en el torneo vuestros mejores trucos y ya está Y además, dentro de la aplicación ofrecen un mapa El cual tú tienes accesibilidad y puedes buscar un montón de spots Incluso añadirlos Incluso skatepars y demás Así que os la recomiendo, es una aplicación bastante buena Ya sabéis, el link en la descripción de este vídeo Adiós Me metí a la cámara, loco